Estoy en Dumbo. Pueden creer que este lugar que están viendo ahorita con mucha gente tomándose fotos y con la... espérense que está el tren. Con la foto icónica de Nueva York, que es las paredes naranjas con el puente de fondo, se hizo hiperfamosa por un post de Instagram hace muchos años, antes que exista TikTok. ¿Cómo una foto puede volver un lugar tan famoso? Y este es el tema de TikTok y los viajes en Nueva York y el mundo en general. ¿Cómo ha masificado ciertos lugares? ¿Cómo ha homogeneizado las experiencias de muchas personas? Y quiero saber qué piensan ustedes, si ha sido para bien o para mal. Hay varias cosas que hay que tocar y este video lo vamos a desarrollar. Vamos a ir a lugares virales TikTok en Nueva York. ¿Ven esto de aquí? Este es uno de los lugares más reclamados por las redes sociales e internet. Y van a ver que toda, 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 toda esta calle siempre va a estar llena. Cada vez hay más gente, ¿no? Y la gente está yendo más atrás. Pero este es el spot donde todos reclaman la foto y hacen la fila. Y vienen muy temprano a tomarse fotos acá. Vienen muy, muy temprano. Tú vas a ver gente acá desde las 7 de la mañana para encontrar cero personas. Tienes el fondo al fondo. Si no sé si pueden ver, está el Empire State. Es una foto tremenda, muy viral. Y no los culpo a la gente porque es una foto increíble. Aparte con el sol ahí de pronto, pues, es un recuerdo maravilloso de la ciudad. Debe ser una pesadilla para la gente que vive por acá, pues, transitar en sus autos, estacionarlos y movilizarse por la cantidad de gente que hay todos los días del año. Esto no es solamente en verano. Este era un barrio que si venías hace 30 años no había absolutamente nada. Hace 25 por ahí alguien lo compró, tuvo la genial idea de comprar todos los edificios que antiguamente eran fábricas y les dio un propósito nuevo, residencial. Y desde ahí más las redes sociales, más las fotos, pues, comenzó a desarrollarse la idea de Dumbo, que hasta el nombre es pegajoso, marquetero. Y Dumbo está debajo del puente de Manhattan, como lo ven. Tiene estos edificios de ladrillo muy Nueva York. Hay un arco por ahí muy turístico y ahora se hacen eventos de todo tipo, pues, ¿no? Ahora Dumbo junto con Williamsburg son como los barrios queridos, solicitados, o los más caros, quizás, en estos momentos. Es increíble lo caro que se han puesto los dos barrios y la cantidad de gente que los está visitando. Gracias a muchas cosas de redes sociales, mejoras en el ambiente, en la infraestructura, una inversión inmensa de dinero en los dos lugares. Pero yo creo que principalmente por las redes sociales. Estamos en Young Street Park y es bellísimo y nunca hay nadie porque todos se centran en la parte principal de Dumbo, que está por allá, ¿no es cierto? Yo vengo a este parque y siempre me quedo tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Digo Tik Tok primero, porque después apareció Instagram Reels, Shorts y un montón de cosas más. Pero Tik Tok cambió la forma de que consumimos contenido. Y por supuesto, esto impactó también a la industria del turín. Yo les digo las redes sociales de corta duración y largo alcance. Como Tik Tok, Instagram, Shorts, han impactado de una manera positiva. Por un lado, ha sido una herramienta increíblemente poderosa para promocionar destinos que antes no se conocían. Salvo que lo saquen en televisión para conectar con viajeros. Porque antes era más difícil saber o conocer gente que piense parecido, que vaya a destinos parecidos a los que queremos viajar. Con información útil y para inspirar a viajar también. Porque ahora pues hay muchos más recursos que antes no había. Destinos baratos, tips para viajar barato, comida barata de lugares que no eran muy conocidos porque era más difícil de difundir. En los últimos años principalmente, Tik Tok se ha vuelto en esa herramienta pues que nos ayuda a buscar lugares o cosas para hacer en los lugares, en los destinos que vamos a visitar. Se ha vuelto esa fuente inagotable de ideas que necesitábamos rápido. De un minuto. ¿Cómo tú te consideras? Tik Toker, Instagramer, creador de contenido, ¿cómo quieres que te ponga ahí abajito? Yo creo que creador de contenido, sí, porque el tema de influencer luego está como que un poco demonizado. Entonces me gusta más el tema de creador de contenido. ¿Tik Toker nunca te gustó? No, es que siento que, ¿sabes qué? Como que estamos todavía en esa época en la que se tiende como que a hacer un poco menos a los Tik Tokers. Ah, ¿quién es Tik Toker? Por así decir, ajá. Como, ah, es Tik Toker o es YouTuber o así. Entonces, nunca me he considerado como tal, pero pues sí hacemos contenido. Leor de contenido. O sea, lo que tú haces es diferente a lo que está, digamos, masificando ahorita que es Tik Tok de virales. Tik Tok de buscar el siguiente viral, buscar el siguiente producto, el siguiente restaurante, la siguiente playa, el siguiente lugar. ¿Cómo te definirías tú con el tema de tu estilo de creación de contenido, digamos, en general? A ver, bailes y tendencias no hacemos. De este lado estamos un poco más en el tema de la construcción principalmente, porque pues es a lo que yo me dedico. Yo soy ingeniero civil originario de México y trabajo acá en Nueva York desde hace tres años. Y pues sí, me gusta más enfocarme como en todo el tema relacionado con construcción. Educativo. Educativo un poco, también un poco de historia metemos, a veces metemos datos curiosos sobre la ciudad. A veces como ciertas, uno está acostumbrado a caminar por la ciudad y pues ves algunos edificios y pues se te hacen bonitos. De pronto le tomas una foto, pero no te imaginas qué pudo haber pasado en ese lugar, quién pudo haber vivido ahí o qué acontecimiento histórico pudo haber sucedido ahí. Tú te cargas de darle personalidad a cada edificio, digamos. Sí, darle un poquito de personalidad, darles un poquito de contexto histórico, como pues también para apreciarlos más a profundidad. Ese es la calle donde está la foto. Va para el parque, hace casi la misma ruta. Viene por aquí y se va por aquí y siguen hacia el carrusel que está por allá. Pues no, cuando acá arribita, mucha gente lo conoce. Acá arribita está el Time Out Market, que es un market muy conocido y tiene una vista muy bonita. Entonces no mucha gente lo conoce, no mucha gente lo visita, porque quizás no se ha hecho viral en internet. Entonces prefieren seguir haciendo la ruta visible o la que les recomendaron en las 10 cosas para hacer en Nueva York o en Dumbo. Acá hay un factor que tenemos que considerar a la hora de hacer este video, a la hora de hablar sobre redes sociales y destinos de viaje o ciudades en general. Y es el tiempo. La gente que viaja con muy poco tiempo quiere sacarle el mayor provecho a sus viajes. Por eso que la planeación es muy importante. Y ahí es donde entran las redes sociales a tallar, a influenciar con todos estos videos que vemos en internet. Y es por eso que casi toda la gente va a los mismos lugares. Y ahí comienzan las partes negativas de las redes sociales de corta duración y la Real Clance, de TikTok. De TikTok, ya. Cuando quieres ir a, no sé, a otra ciudad, quiero hacer algo acá. ¿Dónde buscas las cosas para hacer, digamos? ¿Dónde sacas tu información? San Google y hoy en día está entrando mucho TikTok. TikTok, ¿no? O sea, justamente ahorita estoy planeando un viaje para finales de año para Sudamérica. Voy a estar allá por Argentina, Chile y Uruguay. Y justamente, o sea, me llegó esa pregunta porque yo me acuerdo que anteriormente sí buscaba mucho en Google o así. En YouTube era como lo más clásico, ¿no? No sé, Luisito Comunica o Alan por el Mundo. Sí, sí, sí. Hasta en su momento estando yo en México me tocó ver a Henry estando en Nueva York. Pero hoy en día la verdad es que justo ahora que estaba buscando para Argentina que a dónde ir y todo esto, a dónde comer, lo busqué en TikTok. Es rápido, ¿no? Es mucho más rápido y al toque. Claro, tú no quieres escuchar el cuento que metemos nosotros hablando románticamente sobre un pedazo de pan. Ahí te dicen, come esto, come el otro. Exacto, sí. Le ves a eso un problema, esa vaina de que todo el mundo vaya siempre a un lugar. ¿Crees que se ha perdido un poquito ese sentimiento de aventurero, aventurarse a diferentes, no sé, a esas panaderías allá y preguntarle cuál es más vendido para probar, ¿no? Vamos a lo seguro, ¿no? Hemos perdido un poquito de esa valentía. Definitivo, o sea... ¡Henry! ¡Hola! Yo de Nueva. ¿Todo bien? No nos conoces, somos Flor y Santi. Henry, mucho gusto, ¿cómo están? Hola. Gracias. Gracias a todos. Gracias. ¿Sí? ¿Cómo les ha ido? hay muchas cosas positivas con las redes sociales pero ustedes saben que hay un montón de negativas más con digamos las redes sociales y los destinos turísticos el turismo masivo y la sobreexplotación ya existía con internet con youtube ya había un poco instagram y las fotos también lograron eso pero tiktok lo lleva a otro nivel a ver cuando un destino turístico se hace viral en internet pues causa un aumento descontrolado de seres humanos en ese lugar causando quizás daño a ecosistemas frágiles en caso que sea una playa un mal diario o un parque nacional y también sobreexplotando infraestructuras que no estaban preparadas para la cantidad de gente que por raza apareció esto es algo que yo siempre he dicho las falsas expectativas que crean las redes sociales con filtros o con maquillar ciertos ciertas cosas acerca del destino restaurant o comida cuando uno comparte en internet a veces pues quiere hacerlo de manera positiva y a veces esa manera positiva hace que mucha gente al ir al lugar diga pues esto no era lo que vi en el vídeo no era exactamente igual tampoco a veces no es culpa del creador defendiendo a mí también a veces es el día de la persona del restaurante o del lugar que no preparó la comida bien o no estaba abierto al público y cerró pero eso es la falsa expectativa que crea a veces las redes sociales afecta mucho también al turista y al destino porque uno ya no quiere volver a ver si yo tuviera un negocio me encantaría me encantaría que mi vídeo se haga viral o también no hay negocios pequeñitos que viven toda la vida del comercio barrial del comercio de la zona y bien tranquilos no quiere ser millonarios hay otros negocios que si están preparados para recibir mucha gente y quieren que quieren recibir mucha gente es más son hay productos que están creados solamente para redes sociales hay lugares que están creados solamente para instagram tick tock y eso a veces pues como le decía crean falsa expectativa como está ron en escúchame estoy hablando justo de tus negocios interesa el del helado como está como está con eso como ha comenzado que piensan hacer para que yo no conozco a nadie que no le guste el helado a mí no me gustaba mucho pero el helado le gusta a todo el mundo siempre aguanto con ese lado aunque sea con postre y la verdad que está espectacular porque porque nosotros tenemos un helado que tiene calidad entonces la calidad en lo que te hace la cambio de cualquier producto tenemos el mejor helado de new york sin dudas mejor que ven y mejor ganito el pistacho por ejemplo es el mejor pistacho que haya probado en tu vida serio o sea ahora es que tú sabes que ahora el primer paso de un producto bueno el segundo paso es el tema de promoción cuáles son las herramientas que tú crees que te van a ayudar para sacar adelante el producto y el producto fue éxito lo que tenemos de aval nosotros es que tenemos 25 años de producto ya el producto fue 25 años es un éxito entonces nosotros qué vamos a hacer replicar eso con respecto a lo que pasó que es la calidad o sea la gente vuelve cada vez que lo que lo ve lo conocen muchos obviamente que falta un montón de gente que lo conozca nosotros estamos en un viernes y está cuánto porcentaje de de tick tock e instagram estás pensando ahí meterle no todos 100% los dos a morir tick tock y a morir la mejor situación sería que tu negocio se vaya a viral en tick tock y la gente y facebook también y algo que si les haya explotado la cabeza así que vieron previamente en vídeos cortos nada es igual no la realidad es lo que pasa cuando publica cosas en internet a los famosos a ver obviamente no es para nada es que seamos los famosos pero es lindo que la gente venga se reconozca reconozca te vien los vídeos me gustó tal cosa eso siempre siempre es lindo es una de las partes lindas de las redes pero bueno respondiendo tu pregunta definitivamente afectado primero y primordial por el spam de atención de la gente o sea yo creo que yo todos lo tenemos jodidos allá nadie te aguanta un vídeo de cinco minutos así seguidito sin distraerte es difícil una película ni hablar y aparte ya la paciencia no existe ya no existe quieres todo al momento las filas se aguantan porque quieres probar el helado viral que hay en tick tock exactamente las aguantas porque quieres probar el arroz con cerdo viral de tick tock el que publicó el henry eso es lo que pasa que a veces nosotros al buscar contenido tenemos que alimentamos es decir es verdad es decir a veces nos gusta a veces no pero ojo que también puedes destruir un negocio sin querer diciendo que este negocio no me gusta o a veces hay gente que puede ir en contra de la corriente hoy no todo el mundo habla bien de ese lugar yo voy a hablar para hablar mal miren ven por ejemplo este es un fried dumpling que me encanta que hubiera sido difícil que sobreviva si no se hubiera hecho viral en internet porque está en una calle poco transitada y ven ahí la gente entrando muchas personas lo compartieron en internet y comenzó a tener mucha clientela a ver no está explotado no hay filas pero al menos tienes clientes recurrentes el tema es que claro uno viene graba como me le guste comparte no le pregunto a la persona si quiere ser compartida quizás la señora nunca quiso ser viral y estaba muy bien vendiendo lo que vendía semanal diariamente y uno lo comparte pensando que le va a ser un bien que si es un bien al final porque es un negocio pero hay personas que como le dije anteriormente pues están tranquilas vendiendo lo que venden y a veces pues uno va con la mejor intención como yo cuando encuentro lugares digo y a este le gustará mucha gente y debería compartirlo que luego también están que con mucho respeto también los que vienen de viaje una semana y te sacan 20 vídeos de supuestamente las mejores cosas de nuevo york cuando a ver cómo vas a saber cuáles son si apenas viniste tres días o sea el tema de las vistas y tratar de vivir de esto porque acuérdense que si quieres vivir de esto necesitas vistas para tener vista necesitas hacer cosas que funcionen y a veces las cosas que funcionan no son fieles a la realidad y también el problema de la masividad y la viralidad para cerrar es que baja la calidad de las cosas porque al producir en masa no tienes no sé si perdón si no en los sueños hemos hecho es pero a veces la cal tú vuelves o la gente va después de que tú se hizo viral o tu vídeo se fue viral la gente va en masa a probar y se no es lo mismo o no está rico pero yo lo probé rico pero quizás ya la calidad bajó porque tanta gente está yendo que la capacidad de producción pues y encima los gustos son subjetivos lo que te puede gustar a ti o a mí puede que viene alguien de chile o alguien de colombia y no les gusta porque simplemente el paladar es distinto están acostumbrados a cosas distintas hay muchos factores que pueden influir en que no les gusta pero bueno cerrando un poquito como el tema definitivamente si es justamente por estas razones que acabamos de decir que yo trato como de diferenciarme un poquito de este estilo como más buscando exclusivamente la viralidad y tal vez tratar de aportar un poquito más de valor o sea al menos desde el punto de vista educativo o desde el punto de vista de datos curiosos a lo mejor no te vas a hacer una maestría de arquitectura pero te vas a enterar de algo que no sabías el día de ayer y que puedes traer a un tema de conversación interesante en tu día a día a ver no sé si todo el mundo conoce a mi barbero de preferencia cantón barbershop vamos a preguntar hola amigo no estaba viendo él no habla español de inglés y siempre me corto aquí a ver yo hice varios posts con él en instagram en tiktok y se hizo mega viral y su negocio como ven es un sótano que no es muy visible y creo que lo ayudamos mucho yo no solo mucha más gente vino después porque este es un círculo que tú posteas la gente se interesa postean nuevamente y pues se vuelve un efecto mega a ver luego él me agradeció me dijo gracias por publicar creo que me dijo porque la vez pasada que entré que entré no me quiso cobrar es muy barato cuesta siete dólares me quiso cobrar y le dije no no te preocupes cóbrate que es muy barato y no yo lo hago con todo el amor del mundo si su negocio puede seguir todos ganamos porque cuesta 6 dólares 7 dólares entonces es como un beneficio para la comunidad corta corta pelo no es que corte no soy mejor del mundo pero al final no es que lo crees el otro mío está por aquí por ahí donde ven la gente creo que se ve la gente ahí se llama meilaguá y venden unos pancitos con cerdo dulce adentro espectaculares que se hicieron yo los había probado antes de que se hagan viral en en tiktok pero se hicieron virales y explotaron ahora hay filas todos los días casi a toda hora pero saben que lo bueno que no ha bajado la calidad sigue siendo la misma calidad sigue siendo rico yo cada vez que puedo compro uno pero no me gusta hacer fila así que no siempre compro la gente que comía normalmente pues ya no sé si viene porque tienes que esperar siempre entonces o tratas de venir temprano o tratas de venir o tratas de buscar otro lugar ahí lo que están viendo ahí lo que están viendo es una fila que va hasta la esquina casi en ese lugar se llama wafun y se acuerda no sé si vieron creo que fue año nuevo en en parís en parís cuando están saliendo los poderes iniciales en el arco y la gente y se veía un mar de gente con los teléfonos arriba grabando para ellos para publicarlo para lo que sea pero la presión por el contenido muchas veces interfiere con el disfrute de la experiencia y eso es lo que se prioriza mucho ahora más grabarlo mostrarlo en vez de estar presente que me declaro culpable también claramente estamos consumiendo lugares de una manera diferente también no saben ya no se vive como era antes que no habían estas herramientas para grabar y tener recuerdos perenne antes si vas tomas una foto o estabas en el lugar este lugar de atrás que se llama wafun que tiene una fila hasta la esquina le decía yo lo encontré haciendo vídeos para comer en nueva york tenía una lista de seis que tienes que comer en tu primera visita me acuerdo en el 2020 y uno de mi lista se me cayó porque no me gustó entonces dije no me gustó a nadie le va a gustar y me van a patear el miedo que tenía de publicar ese esa comida que no le va a gustar a nadie pues me llevó a encontrar caminando wafun y en ese momento era pandemia no había tanta fila habían cinco personas pero para ser cinco personas en pandemia era como 300 porque no había nadie la cae conmino se encantó y lo publiqué y si mucha gente fue hasta que llegó tiktok y su viralidad instantánea y lo reventó ahora las filas son tres veces más grande está yendo súper bien el negocio estamos súper felices porque a mí me encanta la comida y si se mantiene abierto pues va a tener algo que comer cerca de acá por mucho tiempo pero no sé si vale la pena esperar tanto tiempo yo creo que sí no sé amigos y la gentrificación también está a tope no ha pasado en muchas ciudades que el turismo masivo ha traído a ver trae mucho beneficio para los negocios y ciertas comunidades pero no siempre es bueno hay lugares como mallorca barcelona ciudades que son masivamente visitadas por turistas han afectado el tema de los precios y hay personas que vivían todo su vida y han sido desplazadas porque claro los dueños quieren poner alquileres de corto plazo vacacionales y entonces pues la gente que vivía y tuve que salir de ahí porque ya el precio que estaban pidiendo no podían pagar y esto pasa mucho con nueva york a veces que antes alguien mostraba pues todo lo positivo de la ciudad se romantizaba se idealizaba pensaba cómo eran las películas y uno llegaba y no es así todos sabemos que huele a pichi hay mucha marihuana si están viendo lo negativo basura por todos lados ratas los precios son altísimos hay fila por todos lados el frío es muy frío el calor es muy caliente estamos en washington square park es uno de los parques que ustedes van a ver en internet más en tiktok haciendo entrevistas acá creo que hasta la gente ya viene para acá a ser entrevistada vamos para allá si tú quieres comenzar a hacer contenido y te da vergüenza como que te vea la gente ven al washington square park este es el lugar por excelencia donde todo el mundo está grabando todo el mundo está haciendo algo extravagante desde aquí no te vas a sentir un extraño o la calle broadway en sojo ustedes han visto esas what do you do what do you do for a living que haces por la vida eso se hace en sojo siempre entonces la gente pasa por sojo muchas veces para encontrarse con los tipos y a tu eres el el loco como el contenido genera ésta repercute en la vida real y la gente comienza a moverse hacia un lugar solamente para encontrarse con con creadores de contenidos están grabando entrevistas y la gente está feliz de ser grabado este es neoyork la fila comienza ahí y va hasta por acá sigue 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 por acá este es el ojo le pregunta muy flaco ahí luego para qué están haciendo fila no sé pero ese es para nada una estupidez como todo dice tiene tres tremendas fin ha sacada hay muy pocas cosas en la vida por las que yo haría una fila, más una fila así, o sea, olvídalo. Debe ser una estrella. Debe ser algo espectacular. Acá termina la fila. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay un famoso o algo. Excuse me, what is this line for? This is like a famous DJ. Oh, a famous DJ, OK. Oh, it's a DJ, wait one, thank you. It's a DJ that's in there, parece que está... The freak? Oh, yeah? Holy. Yeah. Thank you. OK. Thank you, man. What is that? I don't know, but it looks good. ¿Qué? Yeah. Vamos, salimos, pero ganadores, eh. Hay un DJ, mira, hay un DJ. Esto es New York, güey. El cine está acá. Creo que miren esto, eh. Creo que miren esto. Esta es la famosa, virales, crumble cookies. Ahí, por lo menos, habrá su hora de espera. ¿Qué locura esto, señor? Por favor. Gente, miren, hemos encontrado en la famosa barra... Esta es famosa ahorita, la barra de chocolate de Dubai porque tiene pistacho adentro. Miren lo que ponen. Entra que es viral. Y además te lo anuncian como si fuera una super oferta, vean. O sea, crazy sale, super oferta, 45 dólares por tres barras de chocolate. Amigo, ¿en qué mundo es una oferta, por favor? Pero agarra ahí. ¿Quién pagó por eso? El Henry, quién más. Ahí está. Quería ser viral, quería ser viral. ¿A qué ojo me paga 20 dólares por eso de acá? 20 dólares cuando está. Solamente porque quiero llevarse la mega para que pruebe también y que me dé su veredicto, pero... No vale la pena, seguro. Y es que si yo como chocolate, no como chocolate. No tiene ni siquiera etiquetas. Literalmente es una caja de 50 centavos con un chocolate. Lo han hecho, lo han hecho, lo han hecho en su casa ellos y lo han vendido por abajo. ¿Viste que lo sacó de abajo? Literalmente. Bueno chicos. Ahí está. A ver, estoy acá al frente de uno de los lugares con la fila más larga de todo Estados Unidos. Para comer pizza. Para comer pizza, un pedazo de pizza. ¿Valió la pena o no? Sí, sí valió la pena, pero la espera es demasiada. ¿Cuánto te demoraste más o menos? ¿Media hora? ¿Media hora? Media hora, media hora. Media hora. ¿Y qué pediste? ¿Qué pizza pediste? Pedimos una pizza grande y dos slides. Vale, vale la pena. ¿Pizza grande entre los dos? No, no, no. Somos cuatro. Nada más que las chicas se pueden tomar fotos. Somos cuatro. ¿Y qué pedí el pepperoni? Pepperoni y la de la Suprema. O sea, la de pepperoni a mí me gusta mucho. Igual. La buena está buena. Es buena, pero lo que yo digo en general es que hay veinte y dos pizzas en todos lados, entonces entiendo que este lugar se lleve las palmas porque está al costadito de Times Square. Pero, claro. O sea, cuando ustedes prueben pizzas por todos lados van a ver y dicen, ah, mira, está rica también. ¿O sea que vendría siendo como un McDonald's para Nueva York? De pizza, sí puede ser. De pizza. Sí puede ser. Pero no, sigue siendo rica igual. O sea, a pesar de la cantidad de gente que va, su calidad no ha bajado tanto. Como podría bajar cuando la gente se hace a un lugar viral, pues, ¿no? Vale, vale. No estoy diciendo que no vayan a los lugares virales o los lugares con fila que hay en Nueva York o en el mundo. Solamente que sean conscientes de que puede ser una falsa expectativa para ustedes porque todos somos diferentes. A ver, Joyce Pizza de Times Square, sí, yo creo que no deberían esperar más de diez minutos para comer ahí. Porque hay muchísimas cosas alrededor de eso que pizzerías, no sé, lo que quieran comer, que puede ser hasta mejor y más barato. Porque la pizza ya no está barata en Joyce Pizza. Pero bueno, va a depender de ustedes también. A ver, las redes sociales, TikTok, Instagram, Shorts, no arruinan el viaje, sino que contribuyen a ciertos problemas si no es manejado de una manera correcta. Y esto de ir a buscar virales, a buscar el restaurante nuevo, buscar la cosa nueva, viral y que los restaurantes, pues, piensen también en crear cosas para internet. Afecta un poquito la calidad de la experiencia a veces, ¿no es cierto? Pero el mundo está que evoluciones se construyen así, así que hay que ser más conscientes a la hora de ir a un lugar. Yo, como le hablaba con Samuel, ustedes van a comenzar a seguir a personas que creen y confían y no solamente a TikTok virales o a seguir listas de internet a la hora de buscar un lugar o buscar lugares para comer. Se me rompió el chocolate de Dubai, no lo vamos a probar ahorita porque ya es tarde, pero yo caigo siempre en estas cosas. Bueno, yo vivo de esto y tengo que ver si me gusta o no, porque la gente, como les dije, confía en mí, pero no siempre es lo que es. ¿Cuál es la solución? No sé si hay una, pero ustedes dígame. Gracias, querubines. Gracias por escuchar y ver y estar mensualmente conmigo y gracias a todos los que ven. Y para los que saben, pues, lo de mi familia, pues, estoy dejando algunos enlaces en la descripción para que se pongan al día con lo que está pasando en mis otras redes sociales. Solamente que acá todavía no lo he puesto porque estoy preparando otra cosa un poquito más elaborada. Nos vemos, cuídense.